el consultante pregunta mi próximo trabajo es pronto en una semana y me gustará aquí tengo la respuesta a esa pregunta vamos a comenzar que actualmente en la situación en la que te encuentras has estado esperando la respuesta a este nuevo proyecto, a esta nueva actividad has estado celebrando que esto se lleve a cabo ya que lo has estado esperando por mucho tiempo aunque todavía tienes mucha incertidumbre si es que realmente este nuevo paso, esta nueva etapa de tu vida puede llevarte al éxito, al triunfo yo te veo que no estás muy segura de esta situación ya que hay ciertos factores que te hacen dudar debido a la experiencia que has tenido atrás debido a quizás otras personas que te han hecho comentarios acerca de esta nueva posibilidad de integrarte al trabajo, al mundo laboral y esas incertidumbres tienen que ver con el pago, tienen que ver con la remuneración, tienen que ver con que no te veo de acuerdo a lo que está aquí en esta tirada no te veo 100% convencida de que esto puede darte a ti estabilidad esa estabilidad que tú has estado buscando por mucho tiempo y aún todavía tienes muchas dudas si esto puede llegar a hacerte sentirte satisfecha o exitosa en ese sentido vemos que este nuevo empleo es una noticia que a pesar de los pesares a pesar de todo lo que ya se comentó es muy bienvenida parece ser que es una noticia que es bien recibida que trae alegrías a pesar de los pesares una nueva oportunidad que te hace volver a tener esperanza te hace volver a sentirte contenta ya que el poder reintegrarte al mundo laboral no solamente puede ayudarte con con trabajo sino también podría podría darte la libertad de poder de poder seguir disfrutando de las cosas que te gustan hacer ya que el hecho de de tener un nuevo empleo puede llegar a sentirte hacerte sentirte feliz con esperanza de que todavía aún eres una persona que puede desarrollarse y yo pienso que este trabajo puede puede ofrecerte esa oportunidad que tú que tú estás buscando de poder de poder desarrollarte de poder crecer de poder cultivar éxitos y también la experiencia que has acumulado puede ser que este trabajo te puede te pueda brindar esa oportunidad de que puedas tú brillar en ese sentido cómo se desarrolla este esta situación una vez que que ya comiences a trabajar principalmente en cuestiones de dinero aquí vemos una situación que que si bien podríamos nosotros comenzar a decir que el el dinero puede el dinero llega el salario llega pero hay algo que no te hace sentirte muy bien quizás el salario no es suficiente lo que tú lo que nosotros estamos viendo aquí en las cartas como puedes notar en las tres cartas que están en medio el salario podría podría ser no suficiente para ti podría podría no llenar tus expectativas las cuales tú tenías contemplado podría ser que los gastos que tú estás teniendo actualmente no sean suficientes con el salario que tú estás percibiendo en este trabajo podría ser que bueno las oportunidades como ya lo había mencionado en la carta del sol podría ser que se estén desarrollando pero en términos prácticos estamos hablando aquí que quizás esto no pueda llenar las necesidades que tú tienes del día a día y esto puede llegar a originarte a lo largo del camino diferentes tipos de preocupaciones diferentes tipos de ansiedades y esto es un problema que nosotros tenemos que poner atención antes de poder comenzar esta nueva etapa es muy importante que de antemano ya hayas aclarado principalmente lo del salario que te estén pagando a tiempo que te estén pagando lo que realmente necesitas o que es necesario para que puedas cubrir todos tus gastos por otro lado aquí nosotros vemos que quizás tengas que manejar diferentes cantidades de dinero seas quizás o tenga la responsabilidad de manejar diferentes cantidades de dinero y esto es una gran responsabilidad que se te va a dar lo cual podría ser una situación en la cual pueda generar demasiado estrés si es que este dinero no está bien administrado esa situación la verdad es que no se ve muy positiva lo que puedo yo ver aquí es mucha ansiedad mucha preocupación por las finanzas si eres una persona que tiende a estresarse demasiado por esta situación hay que tomar las cosas con precaución para que no pueda afectar tu salud especialmente tu salud mental ya que esto puede originar demasiado demasiadas preocupaciones demasiadas ansiedades y que puedan afectar directamente a tu salud física y mental ahora como se desarrolla esta situación posteriormente vemos aquí que en la última carta el 4 de oros y si nosotros conectamos estas dos cartas que nosotros tenemos aquí tienen que ver definitivamente con la administración de los recursos la administración de dinero y este podría podríamos nosotros hablar de que hay que tener mucho cuidado especialmente con la fuga de capitales especialmente cómo se está administrando este tipo de dinero un punto a tu favor es de que si eres alguien profesional que pone mucho detalle pone mucho cuidado a los detalles bien podrías tú aportar con tu trabajo algo muy bueno para la empresa lo cual te podría remunerar sin embargo hay que tener precaución porque aquí por lo que vemos es que las finanzas que está teniendo este empleo este trabajo o la administración de los recursos que nosotros estamos viendo aquí la verdad es que hay fuga de recursos hay situaciones que podrían estar fuera de tu control lo cual podría llegarte a originar muchas muchas preocupaciones en muchas ocasiones hay cosas que no están en nuestro control y hay situaciones que no podemos nosotros hacernos responsable pero alguien tiene que hacerse responsable por ello no estoy diciendo que tú tienes que pagar ese dinero sino que son los resultados que debes dar y esto podría ser lo más difícil del trabajo entonces en resumen si te va a gustar ese trabajo mira es un trabajo que presenta buenas oportunidades para que te puedas desarrollar pero sobre todo lo más importante aquí lo que veo es que puede generar demasiado demasiada atención demasiados problemas preocupaciones de ansiedad sobre todo con el manejo de las finanzas del dinero verifica muy bien si el salario que te están dando realmente cubre todas tus necesidades si realmente el tiempo el trabajo el sacrificio y todo lo que tú estás dando realmente vale la pena el salario que te ofrecen y por otro lado también hay que poner muchísima atención en la responsabilidad de los recursos que se están manejando en este empleo o en estas actividades que tú estás desarrollando por lo cual deberás ser muy meticulosa cuidadosa para que no pueda generarte a ti problemas que no son tu responsabilidad y que puedas tú respaldarte con datos datos y hechos esa es la la forma en cómo tú podrías solventar este trabajo que si bien va a ser por lo que veo aquí en las cartas lo que tú puedes ver aquí bastante demandante para tu salud mental entonces hay que tener mucha precaución en ese sentido en ese sentido ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué crees? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video